bueno con estas imágenes empezamos el vídeo ahí salió un rancher guancó la rispotato viene como botella chiquita tenemos a mamá jay dándole vuelta a esa piña piñita mire ese pollito si yo me lo hubiese llevado estuviera grande yo te dije tres dólares a uno cincuenta te lo voy a dar mire no si anda muy bien ¿cuánto da pues Juan? un peso órale pues este enfermo no es que desde la vez que se pelearon con aquel como que demasiado se golpearon y ya quedado así todo pilloncito no caos loco este yo le puedo dar solo concentrado en la casa ajá para pesito pesito va ahí va pero agárrenlo entonces yo lo voy a agarrar no lo agarrás bien no lo agarrás ah es que ha quedado como loco el hijo de puya vamos nenito vamos nenito vamos mamá james es una chusa es que esto es de lo que se acostumbra se tiró un chico espacito si está bravo mire ve mire ve que es agresivo y este es lo de pelea si o está mixto muerda 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 mixtado estaba listo no es puro este es puro no es mixtado no hay gallinitas puras y el gallo oscuro si si 7 gallinas en puras 10 animalitas oscuras que son si a ver los huevos ay los huevos mire juan es que han hinchado creo que está bonito un dólar si está bueno pero es que esos son caros 25 son caros en el tiempo que ellos están grandes ahorita asi hablando asi hablando 5 dólares cuesta el pollito asi si si va alla donde los venden en la polleria este vale no un poquito mas grande vale 5 dólares porque asi Rene la vez pasada trabajó uno y eric una vez Rene compro un huevo 2 pesos 2 pesos no pero uno fino un huevo ya de una raza que le llaman no me acuerdo como se llama a que le naca imaginais que tal no le nace ese huevo era calcuta calcuta esa raza es fina aqui en gallo gallo calcuta encierremelo pero y a donde aqui esta con gallina ahi esta la propia aqui esta la mala camada pero solo de su edad aqui esta solo de de hijo no a aquel pollito me da lástima se le quebró la pierna mira de verdad como camina como que el sapito a ver si no me les anda pegando a los demás si porque trago como es cuando han entrado ahi viejo lo ven extraño ahorita otra vez esos ayer reventaron son de engordes son de jacayimbo tambien ah son de peros hasta algunos monstruos con los pollitos entonces son 5 había echado 14 huevos y solo 5 me nacieron 6 me nacieron pero ojalá pues que se le crien porque valen la pena porque son bien grandes si gracias a dios pues este acá en este lugar donde nosotros vivimos es caliente y nacen todos los pollos la mayoría nada mas que voy ya llego nene pues remecito reme reme ya nos lo alegramos un litro un litro así un litro mire pues los demás le están pegando mire allá vamos a ver cuando sin calor pleito es que el ibulule esta como abatido y no el de eri así esta pues eri llevo uno ajá pero ajá de la misma manada así esta pues no hombre te lo van a estar molestando periodo no ahorita porque esta agarrando confianza ajá ya vas a ver son pleito vamos a pasar para allá vamos a ver vamos a ver no porque la maría le estafa nada aquí que ese necesita este concentrado ajá para que el se ponga bien virusquito este buscado bien bonito se tiene que poner yo le voy a ayudar con un cuchillo ah o sea que ahorita van a hacer o algún refrigerio así es piñita piñita ay que semilla él no trae semillas pa si trae semillas si trae semillas cada vez un hombre andaba aquí mira con un chuzo mira Juan solo hacía el hoyo y tiraba así así ve ajá y le preguntó un señor y que anda haciendo sembrando naranjas sin semillas ajá 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 pero como la fe de el nacieron ajá andaba aquí ve es que Juan si vos tenés fe de la fe de la propia fe ajá podes ir a sembrar nada y nace algo y nace algo bien bonito va bien es que el es que el yo la vez pasada enterré un dólar y va de esperar que naciera se me choqueó el hijo del bol ajá no cuentan cuentan de que una señora una vez no tenía piñón más que comer del verbo nada del verbo los niños le pedían comida y le pedían ajá dirían que envolvió unas piedras le envolvió unas piedras y las puso a coser eran tamales cuando los abrí los tamales eran de pollo de pollo que belleza esas son cosas de antes hoy quizás ya no pasa no lo que pasa es que también somos hombres de poca fe caballo ajá como dice una alabanza si tuviera fe como un granito de mostaza y el granito de mostaza ni se mira ajá imagínate pero solo así si la tuviéramos si la tuviéramos si tuviéramos la fe como un maicillo ajá o como siquiera una piña ajá movemos el mundo casi entero ajá no yo con un quítate piedra y ponte allí y lo hicieras bien bonito le pagó la de la de la de la de la de la de iba con con jesúba iban todos ahí los discípulos de él le dijo a jesúba que llevaron una piedra para arriba tuvieron un borde y como el judas era era algo picaro de repente una bolsita una piedra en la en la bolsa de pantalones y los otros llevaron una grande en el ojo y allá jesúba convirtió en comida así el poquito de comida ajá y aquí ellos comiendo y de allí di que cuando venían de regreso le dijo oye échense otra en el ojo los otros agarraron una y aquel se echó una sí que a puras penas le echó ya cuando llegaron al otro borde era el sacrificio ajá 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 y por eso y esa es una reflexión para uno a veces nosotros la queremos llevar de listo y salimos perdiendo cabalito mamá Jems entonces eso son cosas que reflexiones no es bueno eso de que uno se la quiera llevar de listo porque la definición te salen perdiendo por muy vivo digamos que sea la persona pues siempre llega a cierto punto que tiene que dar su brazo a retorcer y eso es lo que como dice uno hay que hacer lento pero seguro seguro lento pero seguro ento ento digo mi tía ento 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 bueno pues ahí estamos con los amigos suscriptores diciéndole que decirle que esta portada si es de la buena si esta es de la buena y el lenito ahora esta picando lo que es la quien de ustedes ha comido sin cuya que rica riquis riquis dicen que por arriba hay ahorita pero no estan cayendo que es sin cuya sin cuya es como la mitad de una piña pero es redonda redonda es del verbo puyuda asi pero no son espinas que se pueden quebrar facilmente yo estaba diciendo papá carlito saludito para carlito saludito para carlito saludito para carlito tiene el allá en un solar t tienen ahorita están los mejores botando yo le digo que un olorazo que se llega cuando se cae una allá viene este copalchí voy 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 si viene abuelo vaya a huélelo vuela lo huélelo vuela lo huélelo ulfatella maria rene no hoy no viene abuelo rene no no vengo de tu mano nada y que pucha carlito pero mira me trae algo tan siquiera no le van a traer la camisa ahi trae la pachita la pachita ajá que se ha hecho pepi no ve tampoco va ya le esta tirando la pacha y que paso perrene y porque se me fue asi de escondida ni cuenta ni me di cuenta ni me dijo para donde iba ni nada si no si ahí le dio un papelito donde decía que le iba a traer unos compraditos pero nadie le dio el papelito y la gallina por que se llevo la gallina rene si usted bien sabia que lleva la gallina para el cumpleaños de la niña la tendilla si solo una gallinita solo una y maria y usted no si el gato se lleva hasta tres por semana y yo una gallinita pues ay que el habladito que trae animal atorado que barbaridad vaya a pegarle usted a nuestro chileo tambien mami james no rene ya el gato el gato el gato es que el gato vive en california se come la gallina cierto yo una gallinita a mi vendo y en cuanto le dieron por esa gallinita ron no la estan pagando bien me dieron cinco pesos cinco pesos pero compro una bebidita ahí compro una botellita y acertó si porque uno no puede dar agua y agua no tiene que llevar la gotita de alcohol rene todavia le dije yo es cierto que ya vieron las cantinas pero no era para que se fuera a tomar todavia y sera que aprobaron la ley seca no no todas estan abiertas solo esta abierta una que le llaman la licuadora osea que usted fue a tocar unas puertas por allá como ahorita eso que esta pasando esta cerrado porque como no le pueden dar asi paso a uno libremente no ahi le despachan a uno ahi osea que usted alcohol gel desde ahi comienza con el alcohol gel a uno ya a probar el alcohol ajá por eso no puede salir porque a probar ese alcohol es señal que el quiere guaro el quiere guarito no ve rene este de verdad que este rene ya se pasa ahi si fíjate esta vez se paso y pero te trajo que comer pero ahi vienen los compraditos mi amor pero si aqui me trae verduritas es lo bueno es lo bueno es lo bueno trajo ahi unas verduritas para una sopita porque yo ahorita necesita como huevo de sopa ah gran goma la como entender sopa de huevo con chorizo ay que bello que bello que bello le viene el sabor la sabora jiji la favorita bueno amigos suscriptores decirle que rene pues anda bolo anda loco y mas adelante pues le vamos a ay dios mio porque este soporcito me lo tiene que dejar pero usted ya sabe mi amor si lo voy a sopa de losis estos son pasaditas de nube que a mi me agarran mi amor ajá pasaditas de nube ya lo va a pasar la manera de una gran cachetada ya lo vuelvo a ir ya pues decirle amigos suscriptores que rene ha venido bolo a casa asi que gracias por vernos y asi que los vamos a pasar a despedir y los vamos a ver en el proximo